Bajo el liderazgo del gobernador Omar Fayad, para edificar un Hidalgo más moderno y con obras de gran ingeniería que garanticen las condiciones que las familias merecen, el Laboratorio de Control de Calidad y Análisis de Materiales de la Secretaría de Contraloría recibió constancia de acreditación de 12 normas de la industria de la construcción de parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, ACE. El mandatario hidalguense señaló que dicho laboratorio tiene la finalidad de establecer estrategias y líneas de acción para combatir la corrupción a través de una cultura de rendición de cuentas y fiscalización permanente de la aplicación de recursos en materia de obra pública. El uso de normas con estándar internacional en la verificación de los materiales y elementos utilizados en la obra pública constata que los constructores cumplan con los compromisos establecidos en la contratación de sus servicios y brinda a la población la certeza de recibir obras de calidad. El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que uno de los objetivos de su gobierno desde el principio de la administración ha sido mejorar los indicadores tomando en cuenta a las instituciones de alta calidad moral para emitir juicios de valor sobre los resultados obtenidos por el Estado de Hidalgo, evitando así tomar en cuenta las cifras propias de la entidad. Lo que queremos es hacer bien las cosas, hacerlas sin corrupción transparentemente para que la ciudadanía no se vea afectada. Exhortó a los integrantes del laboratorio a fijarse bien en la resistencia de los materiales en las obras en proceso en la entidad, que las especificaciones cumplan con los requerimientos de cada una de ellas. Nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas de calidad. Por ello indicó al titular de la Secretaría de Contraloría entregarle un reporte sobre el desempeño de los constructores contratados actualmente, como parte de un código ético y de integridad con el que se debe regir el gobierno estatal a través de las Secretarías de Obras Públicas y de Contraloría en la ejecución de obras. Recordó que en su administración, Hidalgo pasó del lugar 27 al sexto dentro de las entidades que registran menos corrupción. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Carlos Rangel Herrera, gerente de laboratorios de ensayos y calibración en la EMA, expuso que las acreditaciones entregadas son el resultado de la visión y el compromiso del gobernador Omar Fayad al cumplir con las normativas y garantizando la seguridad de la sociedad al ejercer la norma mexicana NMX-17025 obtenida por parte de los laboratorios de alta confianza. Hoy más que nunca estamos comprometidos a generar acciones que potencialicen la vigilancia, inspección, supervisión y evaluación de las obras en el estado y con ello contribuir a incrementar la calidad de vida de las y los hidalguenses, señaló el secretario de Contraloría César Román Mora Velázquez. El laboratorio de control de calidad y análisis de materiales logró posicionarse en el segundo lugar a nivel nacional respecto a la mayor cantidad de pruebas enfocadas a la verificación de materiales en la obra pública. A través del laboratorio, la Contraloría ha fiscalizado en este año más de $772.928.846 en inversión de obra, resultado de 66 inspecciones en los 84 municipios del estado, entre las que se encuentran Supervía Colosio en sus diferentes etapas, entre otras. La Secretaría de Contraloría cuenta con un laboratorio central y dos laboratorios móviles de control de calidad, los cuales se encargan de recabar muestras de los materiales empleados en la obra pública. Además, dispone de un dron equipado con sensores y cámaras georreferenciadas, así como una cámara terrestre, para que la Contraloría realice tareas de inspección de obras a través de la obtención de modelos en tres dimensiones que proporcionen datos de medición específicos, como distancias, áreas y volúmenes de construcciones, carreteras, estructuras, entre otros. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.